Ahí está, puro ritmo, así suena Para guardar el bombón Vamos a dar unas manos arriba todos juntos, ¿sabes? Para que lo bailes a la fe Y el palma va a dejarlo, ¿ves? Con las manitas muy bien altos Todos juntos Vamos a empezar Y aquí, toda la noche mueve la cinturita Y va como esa bollera, gordita El meneo la levanta todita Y la ponita, baila, mueve, se menea Rexita, cuando se le va parando, gordita Ella sigue porque sabe que hay un ritmo Es que ella tiene un bombón asesino Pensaba un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón atamiento Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable De como el bombón Menea el bombón y lo mueve la cinturita La misma con esa bollera, gordita El meneo la levanta, gordita Ella ponita, baila, mueve, se menea Rexita, cuando se le va parando, gordita Ella sigue porque sabe que hay un bombón asesino Pensaba un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable De como el bombón A ver esa mano viene arriba Todos arriba Como suenan esas palmas Santa Fe Es que ella tiene un bombón asesino Pensaba un bombón bien latino Es un bombón de suculento Con ese bombón casamiento Y este es el estilo incomparable De los auténticos Y legendarios Los palmeras Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable De como el bombón Si le ponemos ritmo de palmas A ver Arriba todas las manos ¡Fueba! Te va a gustar Si levantas la manito Si me abrazas el cuecito Yo te tomo la cintura Moviendo pa'ca Un pasito pa' delante Un pasito pa' acostado Y tu cola se menea Todo para ti Todo para ti Todo para allá ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Otra media vuelta y lo meneas Para allá ¿Qué te va a gustar? Todo para ti Todo para allá Muevelo, nena Muevelo, nena Todo para allá Muevelo, nena Que te va a gustar Y un fuerte otra vez Muevelo, nena Que te va a gustar Muevelo, nena Que te va a gustar Y ahora todos, todos, todos Muévelo, nena, que te va a gustar Este es uno de los temas Que es parte De la llegada de los palmeras al cine Vamos a cantar todos juntos Pero ¿Dónde está tu corazón? A ver ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece De pronto llega y me dice Me quiero tanto, te quiero Y en un momento se escapa Riendo, cantando, me deja llorando, llorando ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Bien arriba, Santa Fe ¿Dónde está tu corazón? Mira ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece Así como me acaricias Así como das un beso Así también me abandonas Y vengo cantando Y me deja llorando, llorando Así como das un beso ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece Y con las palmas todos juntos arriba Mira el todo Para que no vayas a Santa Fe ¿Dónde está tu corazón? ¡Viva! Y arriba dice ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Juega conmigo y desaparece ¿Dónde está tu corazón? Que no lo puedo encontrar Que me golpea cuando le parece Venga conmigo y desaparece Muchas gracias Vamos a renovar el aplauso Porque precisamente este tema Que es parte de la historia De los palmeras Va a ser parte de lo que es La presentación del próximo martes Así que en Capital Federal La presentación de la película Sangre en la boca Que tiene como tema También incluido En este film nacional ¿Dónde está tu corazón? El bombón Y Noche con Arte Los palmeras llegan al cine Llegan a través de su magia Su estilo Y toda esta trayectoria Con 30 discos de platilo 30 discos de oro Y sobre todo Con el cariño Reconocimiento De todos ustedes ¡Sigue la fiesta! ¡Apullo, palmeras! ¡Suena! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! De no sentimiento No te pagues por eso, mi niña Yo me estoy danleando el terreno Y te digo te quiero, princesa ¿Por qué no eres? ¿Por qué lo siento? Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero A mí nunca existió Te notamos los sueños, un embustero Y si te digo que te quiero Es mi única razón Que de creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late un corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a remorarte Yo no quiero poder regalarte Una noche con arte Mi amiguita, mi amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a remorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Una amiguita de amor Vamos Que se escuchen las palmas Bien arriba todos Palma, palma, palmas El ritmo del arte Tanto solo lo pasado No te empate Y no te pongas seria Tus ganitas de vuelta Son poco Que yo no te invento Ninguna estrategia Que yo no he sido un caballero Que yo no he sido un caballero Y el sorteo de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo que te quiero Mi única razón Debe creerme todo esto Que yo no he sido un caballero Y no te digo que a ti También me da tu corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tanto no quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tanto no quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos pa' la playa Vámonos a cualquier sitio Acurrujate si notas Que te pega el frío Yo sé Quiero cantarte Vaquito al oído Canciones de amor Pa' la playa Vámonos a cualquier sitio Acurrujate si notas Que te pega el frío Yo sé Quiero cantarte Vaquito al oído Canciones de amor Nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Es el arte de los palmeras Los queremos llevar esta noche El recuerdo de todos ustedes Por eso Les recuerdo que estamos en vivo A través de la X A través del ET10 Delitus Todas las imágenes Buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Quiero pedirles A ver, ¿cómo decirles? Pedirles perdón Porque hoy No estamos en toda la plenitud Porque Rubén está Con inyecciones Ha venido Con la garganta Mal Pero para cumplir Con todos ustedes Y con el ET10 Al cual le debemos tanto O sea El señor se levantó De la cama Para poder venir a cumplir Con este compromiso Y eso creo que es plausible También También Les quiero Pedir perdón Porque yo estoy Tocando centrado A raíz de un accidente Que tuve el año pasado Donde Muchísimas gracias Les decía Yo debería estar Tocando parado Pero como tuve un accidente Que me caí del techo De mi casa Este Estaba tratando De engancharme de la luz Y no pude Este Bueno Y tuve un accidente Donde quebré cuatro costillas Y el homóplato Y esto todavía No me permite Estar en plenitud Y estar de pie Como ustedes se lo merecen Pero aprovecho Para contarles Una anécdota De De cómo Cómo somos Gracias Gracias Les quería contar Una anécdota De ese día Que tuve ese accidente Me llevan Me llevan primero Al hospital Cuyen Donde me hacen Los estudios Y yo estaba En un solo grito De dolor Tirado allí Sobre una camilla Y se acerca Rubén Y me dice Gordo Ahí me llegó Un mensaje De Leo Mattioli Que qué pasa Que no llegás Humor negro ¿No? Que le dicen Así de amoroso Con su amigo Bueno Muchas gracias Por permitirme Ahí fue Que levantó El ánimo Y dijo Yo no puedo Estar enfermo Salió corriendo Bueno Muchas gracias No gracias Solamente por esta noche Sino porque Nosotros tenemos Una historia Que ya va A llegar A los 44 años Y yo sé Que todos ustedes Son La Parte De lo que Han hecho Que los palmeras Se Prolongaran Así en el tiempo Hay muchos Que se han criado Con la música De los palmeras Hay gente Que se ha casado Con los palmeras Hay gente Que se ha divorciado También con los palmeras Que se han escapado Para ir a bailar Y después Cuando llegaron No le abrieron La puerta Así que Somos parte De todos ustedes Y ustedes Son parte De los palmeras Por eso Nosotros Donde vamos Por todo el país Siempre tratamos De dejar Bien parado Santa Fe Y por sobre Todas las cosas A nuestra gente Pero tengan Ustedes Tranquilidad Que los dejamos Bien representados En todos los lugares En que vamos Quería hacer una mención Porque a lo mejor No se entendió bien Cuando lo dijo Recién José Tuvimos la suerte De que este mes De agosto Se Estrenaran Dos películas Argentinas Donde tienen Música De los palmeras Una que está En este momento En cartelera Que se llama Inseparables Donde actúa Oscar Martínez Y Rodrigo de la Serna Donde Se Escucha el bombón Donde se baila El bombón Y En la semana que viene El día 25 Se estrena Otra película Que se llama Sangre en la boca Porque la vida De un boxeador Y allí Si hay Tres temas De los palmeras Que ya se los hicimos El bombón Donde está tu corazón Que es El 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 tema Más importante De la película Y una noche con arte Que lo acabamos de hacer Para que ustedes sepan Que también La cumbia Santafecina Ha llegado Al cine Aunque sea Con la música Pero ya estamos ahí Para que ustedes Lo 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 sepan Y Y se lo puedan transmitir A sus amigos Que Ya estamos con nuestra música Dentro del cine nacional Que es muy importante Pensar también Que la película Inseparables La que te nombré En primer término Va a ser presentada En canes Por lo tanto Allá vamos A Francia Con el bombón Y seguimos sumando logros Reconocimientos Además de ser destacados Legendarios Pero siempre vigentes Los palmeras Le ponemos historia Cumbia de Santa Fe Para que lo veamos suave Que mi novia Si sabe Como se baila La cumbia Que al sonar Los tambores Si no le invito Me invita Ella Y como he enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta Se aparta Se agarra su bollera Y al venir a su cadera Sobre tu altanera Me dice Baila 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 Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita Se la baila Suertecita Y abriendo Los brazos Y con las manos arriba A ver Baila Baila Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita Se la baila Suertecita Y abriendo Los brazos Arriba Todos los paros Esto es Cumbia De su café A bollarlo Y con los paros Más arriba Miren arriba Todos arriba Goza Y goza Miguelito Fuerte Las manos Arriba Para el amigo César Verde Y para Delfina Insiste Que mi novia Si sabe Como se baila La cumbia Ya sonar Los tambores Si no le invito Me invita Ella Y como enamorado Yo la voy Apretando Me voy Acomodando Para bailar Todo el tiempo Así Ella que es Bailadora De la cumbia Señora Me dice Que me adora Pero apretando Se baila Cumbia Se me suerte Se me suerte Se aparta Se agarra Su pollera Y al menear Su cadera Sorriendo Altanela Me dice Baila Baila Bailame Bailame La suavecita Mírame Sígueme Acósame De la cumbia Sabrosita Se la baila Suertecita Y abriendo Los brazos Se equivoca Con las palmas Arriba Y se viene Con más sabor Los clásicos De los palmeras Así Hoy Muy temprano La casa Muchola Muchola Porque Muy solos Nos dejarán ¿Dónde? Porque papá Y mamá Se pasan Para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero ni tímides No tiene remedio Y esa que me conoce Empezó a atacar Lo que quiere la chola ¿Dónde? Lo que quiere Es que la besen Pero que quiere La chola Lo que quiere Es que la abrace Que quiere Que quiere Que quiere Que la besen Que quiere Que quiere Que quiere Que la abrace Que quiere Que quiere Que quiere Que la abrace Que quiere Que quiere Que quiere Que la abrace Arriba Arriba Santo Fe Lo queremos escuchar a todos juntos De lo que quiere la chola Todos De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace De lo que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Seguimos de fiesta en el de 10 Y con los palmeras ¡Ay, L! Para el amigo Fabián Pazzi Y toda la gente linda De Radio Universidad ¡Qué grande! ¡Vamos a las palmas arriba, a ver! Para la gente de La Paz Entre Ríos Dicen ¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! ¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! ¡Así! Se le ve sonriendo, cantando y bailando ¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! ¡Arriba todas las palmas! ¡Dale, dale que vamos! ¡Y todas las balitas de Santa Fe! ¡Al ritmo de las palmeras! ¡Para Guadalupe! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dice! ¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! ¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! Se le ve sonriendo, cantando y bailando ¡Con calza y perdura! ¡Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura! ¡La chica de rojo la llaman los hombres con mucha razón! ¡Por llamar de uno ella le ha robado todo el corazón! ¡¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! ¡¿Quién es esa chica? ¡Venida de rojo! ¡Que baila las pistas! ¡Mueve sus caderas! ¡Y cierra los ojos! Vamos a saludar a la gente de La Paz La Paz de Entre Ríos Se suman a esta gran fiesta Y a ustedes también los queremos sumar A nuestra fanpage Tenemos el Face de Los Palveras Que es precisamente Los Palveras Producciones Diariamente subimos imágenes Para que ustedes también sigan recorriendo Estos clásicos, este estilo De Los Palveras Yo creo que podemos aprovechar Y tenemos que aprovechar La oportunidad de tener un relator de fútbol Como Fabián Massi sobre el escenario Para que nos transmita un gol Pero, ahí va, ahí va Ahí va, un momento Al amigo Fabio Ojeda Vamos a ver primero Si hay más gente de Colón O si hay más gente de Unión Tranquilo, tranquilo Que vamos a contar bien A ver, que levanten Este, el que gana Fabián le va a dedicar un gol A ver la gente de Unión Que levante la mano Una sola mano Muchos Son 27 32 A ver la gente de Colón ahora ¡Epa! Fabián, venga para acá Levantan las dos manos Yo creo que es inobjetable A ver, cantamos lo de Colón Vamos, arriba Viene jugando con la pelota Colón Estamos en la final Frente a River Torneo, campeonato De primera división Contra quién Ataca Colón Busca la pelota Albici fuerte Remata Al arco ¡Gol! Comandaremos Que estamos erigiendo Un goleador Que hace 10 años Es que no lo hacen ahora Háblele, háblele a su gente Fabián, aproveche la oportunidad Porque usted no tiene oportunidad De estar con el público La gente lo conoce Claro, claro Porque conoce su voz Porque le gusta como relata Yo le preguntaría a Fabián ¿Será de Uñona o será de Colón, Fabián? De los dos De los dos ¿Ustedes qué dicen? ¿Está Bergesio? ¿También? ¿Está Bergesio? ¿Por ahí? No, no Parece que no está A ver, vamos a hacer otra compulsa ¿Cuánta gente De la que está acá Cree que Fabián Massi Es de Uñona? A ver que levante la mano A ver cuánta gente Cree que es Fabián Massi Es de Colón Le erraron los dos Porque Fabián Massi Es de River Les aviso Que me está puteando Por aquí atrás Así que ¿Ustedes creen Que es de Colón? ¿O de Uñón? ¿No tiene bandera? La verdad La verdad que no tiene bandera Sin bandera Como Teresito Bueno, muchas gracias Fabián Por favor Un saludo para un amigo Que tenemos Marco Para Babi Ojeda Varela Que desde Reconquista Se vino para verte Para verlos a ustedes Muchas gracias Y yo voy a aprovechar La oportunidad Para enviar un saludo A un amigo Un amigo que está por ahí Pero que no lo puedo ver Se llama Marcelo Iomi Para él Marcelito Yo lo saludo así Porque me invitó Un asado en la casa Así que quien quiera Que lo salude Acá en el escenario Me puede invitar A comer un asado Y yo lo voy a recordar siempre Gracias Marcelo De verdad Vamos a continuar José Bien Taten que sabaleros Todos unidos En el sentimiento De los palmeros ¿Es así, no? Después vamos a hacer La marchita Vamos a hacer La marchita La marchita de palmeros No, no La marchita de Colón Y la de Mión ¿Lo quieren? Ya vimos Levantábamos la mano Y había más gente De Colón Que de Mión Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer primero La marcha de Colón Para toda la gente Que está acá No, no Vaya, pero Vaya pelando la chauta, vaya pelando la chauta Aunque le cueste el trabajo Donde juega el sabalero, donde juega el sabalero Todo el mundo boca abajo Allí vienen los campeones, allí vienen los campeones Derrochando su coraje Y jugando a la pelota, y jugando a la pelota Ya no hay nadie que lo ataque Sabalero, sangre de campeones Sabalero, garra y caridad Sabalero, sangre de campeones Sabalero, garra y caridad Para los sabaleros Esta fue la marcha de Colón Bueno, ahora sí, ahora sí Pues lo pedí a la señora, la marcha de unión ¿Eh? Vamos con la marcha Ahora usted tiene que ir con la palma hacia arriba A ver Bueno, esta fue la marcha de unión Porque no No conocemos ninguna nosotros ¿La quieren otra vez? Hacelo un poquito más la marcha de unión Bueno Está bien, para los cuatro locos que son, está bien No conocemos a Marcelo, nosotros Perdóname Marcelo, sé que me estarás punteando Pero ¿Qué va a ser? Vamos a continuar con nuestro show Que estamos haciendo pavadas Vamos las maritas bien arriba todos A ver Asesina Y se arritó de las palmas arriba Bien alto Para azul Feliz cumpleaños Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya eres tía Ya arrepentirás Por qué Asesina Déjala Ya no te enamores Y que a quien te llore Hasta que tu corazón me morre Asesina Déjala Ya no te enamores Y que a quien te llore Hasta que tu corazón me morre Ella es muy bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Suena el acordeón Y las palmas Todas arriba Baila conejo Con los palmeras Y se mueven las varitas Bien arriba Hoy amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Me arrepentirás Porque Asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón me morre Asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón me morre Ella es muy bonita Es pura dinamita No te arrepentirás Y como se escuchan las palmas Arriba Santos Los amigos Santo Tomé Saludos a los palmeras Muchas gracias Bueno son muchos los seguidores Que tenemos en nuestra fanpage Ya están observando Están viendo también imágenes De esta gran fiesta de LT10 En este nuevo aniversario Junto a sus amigos Que linda dupla ¿No? LT10 en los palmeras Bien santafesinos Ah, me olvidaba Perdón José Quería también dejar un saludo grande Para un gran amigo Que nos ha dejado hace muy poco Que era Integraba también Todo el plantel de LT10 Como es Daniel Mondicelli Para él Un abrazo Y un aplauso De todos ustedes Gracias Y ahora dedicamos a sus esposas Bien Vamos a bailar todos A ver Que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor De su amor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Así se vive Con los palmeras Todo su ritmo Vamos a cantar todos juntos ahora ¡Fuerte! Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la decepción Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no torminas en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te manejaste en ti amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Con las manos arriba Me quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Y caprichosa A veces espera A veces color rosa Así es la vida Tan carandosa ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como un carnaval Y que nadie te ha querido como yo Palma, 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 Palma Dice Así es la vida, caprichosa, a veces nega, a veces colorosa. Así es la vida, tan carandosa, de quitarle por él, de su vez, de bala y a veces en pleno. Así es la vida, caprichosa, a veces nega, a veces colorosa. Así es la vida, tan carandosa, de quitarle por él, de su vez, de bala y a veces en pleno. ¡Sigue las manos con todas las actividades! ¡Fuerza! ¡Gracias! Estos son parte de la historia de los falveras. Estos son los temas que todos pueden encontrar allí en nuestro sitio oficial en la web, lospalveras.net, están todos los clásicos. Muchos recordarán aquellos comienzos de los 70 y hasta la actualidad. Toda la música en lospalveras.net para seguir viviendo y ser parte de esta gran historia. Rumbo a los 44 años en la movida tropical, sigue sumando éxitos, son sus amigos, son los legendarios, siempre vigentes, marcan un estilo incomparable. Los palveras en esta celebración, en estos 85 años de LT10. Para ustedes, les seguimos poniendo Estilo que Suena. ¡Oye! Si tú supieras que me muero, por tu amor, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, que yo soy hombre derecho y no me arrajo. Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo acá a mis ojos. Y como sale ahora, pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti, no te va. Ahora dice... Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Contigo yo me perdería, contigo yo quiero todo y nada medias. Contigo yo me perdería, pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Y eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las al mar. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti, no te va. Ahora dice... Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Palmas, 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 palmas arriba, bien arriba todos. ¡Oye! ¡Oye! Fabián Masi, de alguna manera creo que es uno de los responsables de esta gran fiesta y esta gran noche. Que estemos todos aquí, eh. Bueno, un gusto enorme, la estamos pasando muy lindo Quiero invitar a los compañeros de la radio Porque en el final Los compañeros Periodistas, locutores Operadores, productores Todos los que hacemos la radio Administración, vamos a bailar Con los palmeras acá arriba, se van a mover detrás De los muchachos, así que sobre el final Que vayan subiendo Que vayan subiendo, así Así lo despedimos a ustedes Vamos, eh Graciela Sauco Jessica Jorjito Friedman, uno de nuestros atletas Kuki Retamar Todos Vamos por ahí Aquiles Noceda Por favor, a bailar Víctor Luezma Mañana tenemos una noche muy especial En el Paraninfo, también En los 85 años de la radio Digo que a veces los locutores son más lindos que usar la voz nomás Es verdad, eso es verdad Morsan Que suba, también Morsan Al escenario Necesitamos La presencia de Morsan Nico Vico Vero 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 Encinas También Julián Georgis Dale, dale Dale Si bailan allá pueden bailar acá arriba Es verdad Si bailan allá pueden bailar acá Para este lado también Para este lado Venga Prefieren algún tema en especial Carina Pérez Colombo Si alguno se quiere para el novio lo hacemos Olvídala No sé El parrandero Ojo, ojo que dice el parrandero No quiero escuchar que digan por ahí Soy sabalero Porque hay que respetar a la gente de Unión Que son pocos y ahí han venido Basta, basta Marco Camino Basta La señorita es hija de un gran jugador de Colón Como Luis Sauco ¿Cómo Colón? ¿Cómo Colón? ¿Se te habrá escapado? Acá me están diciendo son tortas En la radio Estás por detrás La señorita Sauco Es hija de Luis Sauco Aquel matador Número 3 Que nos reventaba a todos los jugadores Que jugaba en Unión ¿Se acuerdan de Luisito Sauco? Bueno Verónica Encinas también Adelante ¿Quién más por ahí? Cecilia Volken Julián Georgi Corcho Gai Daddy Estañaro Vamos Saluda a José Marasco Si anda por ahí Que nos sigue siempre a la mañana Bueno estamos Guillermo Álvarez Nuestro director El director gerente También Le vamos a dedicar este momento a una amiga ¿Quién baila el bombón? Bueno vamos Le vamos a dedicar a una amiga A Florencia Díaz A Flor Para vos Estos 85 años Perdón mi curiosidad ¿Quién es Florencia Díaz? Florencia Díaz es una compañera Que trabajó con nosotros mucho tiempo Y ahora nos escucha desde su casa Pienso que puede ser una amiga suya Yo le conozco tanto No no Una compañera que conocí de los 14 años Pero es amiga A ver Seguro ¿no? ¿Eh? Seguro Seguro Nunca se le tiró a nada No 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 La amistad es la amistad Así saludamos a todos Así le decimos Qué hermosa noche Hemos compartido aquí Con toda la gente de NT10 Aguante el NT10 Con todos los amigos de Santa Fe Con estas voces Que identifican La radio que está con la gente NT10 Por muchos años va Saludan las compañeras Desde aquí Toda la noche mueve la cinturita Y va con la bolsa bollera Cortita Y me veo la levanta Todita Ella ponía La vaina mueve Se genera Se exita Cuando se le va parando Solita Ella sigue porque sabe Que es un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón Cantamiento El bombón y lo mueve Vene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se cura un bombón masticable Ven como el bombón A ver esa mano Bien arriba Todos juntos Bien arriba Todas las palmas ¡Fuerza! Y se mueve ¡Fuerza! 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 Arriba todos ¡Fuerza! Es que sabe un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento En ese bombón cantamiento Sabe del bombón y lo mueve Vene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se cura un bombón masticable Ven como el bombón ¿Y dónde está la palma Santa Fe? Palmas Nuestro cariño Y el saludo para todos ustedes Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón cantamiento Y el grito de las mujeres Y el grito de los ínteos palmeras ¡A ver! Sabe del bombón y lo mueve Vene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se cura un bombón masticable Es como el bombón El aplauso para ustedes ¡Bombón! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Bombón! 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 Y lo canta! Sé cansada Y seguro Yo me rato Bien Incuasible Resistirme Lo que quiero Soy capaz De dejar Toda abandonado Por un rato De parranda Yo me muero A veces Lindo al baile No me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer A la vez que me llego al baile No me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero ¡Aeah! Yo soy parrandero ¡Aeah! Parrandero Y vamos a mover las manos arriba Corre el trago, corre el trago cada noche Y la fiesta se me sube a la cabeza Voy perdido entre mujeres y cerveza Y la música me se gasta los huesos A llegar la madrugada voy camino a descansar Para estar el otro día sin parar A llegar la madrugada voy camino a descansar Para estar el otro día sin parar Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y pabanero Yo soy parrandero Parrandero, parrandero Yo soy parrandero Parrandero, parrandero Y con las palmas arriba ¡Fuerza, palma, 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 palma! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! Y vamos otra vez Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero ¡Aéa, yo soy parrandero! Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Y con las manos se mueven arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Con las manos bien altos todos juntos A ver, queremos saludar a LT10 Feliz cumpleaños LT10 A todos ustedes les decimos muchas gracias Nos vamos, llegamos al final Gracias Es la nueva sensación La nueva generación Es un saludo, es un frenesí Remotando por dos pies Leirán y se acaban a quitar Soy Jacobo Bras El saltarín Todos juntos ahora Dicen Salgamos, salgamos, salgamos Salgamos, salgamos Hay un bombón de divinas Un rey en pago virtual Hay llenados corriendo por ahí Hay un perrecero con directo y ya la fusión Yo recién he llegado del jacarín Remotir rebotar De la vera verana De la pista a la cabina Cuántos bichos quedan encima Tengo los de vos Super sensitivos Tengo los ojos de Darín En esta danza Soy rey sin dolor En esta danza Que no tiene fin Yo voy saltando sin par Voy a quedar Voy a quedar como Ani ¡Epa! A ver esa mano Todo se mueve Arriba, 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 arriba Vamos todos juntos ahora Pero bien fuerte Fuerte, fuerte Arriba dice Y todo el mundo Saltando con él Porque allá afuera Que se vea el país Y yo me leo al compás DJ sin par Y desde acá veo Berlín En esta danza Soy rey sin dolor En esta danza Que no tiene fin Yo voy saltando sin par Voy a quedar Voy a quedar como Ani Cantamos todos Enborrachar Enborrachar Corazón Corazón Enborrachar Quiero o no Enborrachar Enborrachar Corazón 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 Quiero o no Arriba dice Enborrachar Corazón Corazón Enborrachar Quiero o no Enborrachar Corazón 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 Quiero o no ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz cumpleaños 7010! ¡Gracias!